Jóvenes del municipio de Támesis celebraron la diversidad en la Semana de la Juventud 2018. Plaza de Ferias del municipio de Támesis cierra el 2018 con un balance positivo. Con actividades lúdico-recreativas, la Policía Nacional enseña las normas y deberes de vivir en sociedad. En el Parque Educativo Cartama se realizó la ceremonia de graduación de los estudiantes que participaron de los diferentes programas de formación ofertados por Sim.com. Comunidad de la vereda San Luis celebraron la Navidad comunitaria y fortalecieron los lazos familiares. Con una actividad llena de luces y colores, los niños y niñas pertenecientes al programa Buen Comienzo Antioquia culminaron así su proceso de tránsito armonioso al preescolar. El deporte de precisión se toma al municipio de Támesis. En el informativo Támesis TV nos vemos.